En el parque Alfredo Víctor Viera, Jonathan Fuentes hizo sonar su silbato para que comenzara el torneo clausura para Peñarol y para Cerro. Debut oficial de Jorge Polilla da Silva y al minuto el gol de Tomás Costa, una de las incorporaciones de Peñarol. No teníamos ni un minuto en la cancha del Montevideo, Wander Centro que hace Forrana. Aquí está y vean cómo la caza al Rosalino le pega de aire para hacer un verdadero golazo en el amanecer del partido, el tanto del argentino y Peñarol que ganaba por 1 a 0 frente a Cerro. El equipo Mirasol llegaba de ganar el torneo apertura y buscaba un triunfo que le permitiera arrancar primero también en la tabla anual. Veíamos el disparo de Forrana, está muy buena jugada también de Maxi Rodríguez, titular junto con Costa, Rodríguez ex Wanderers, otra de las cinco corporaciones para este torneo clausura, jugada que protagonizaba con Matigas Airegaray. Así lo veía el Polilla da Silva. Nos metemos ya en el segundo tiempo, jugada en la que define Diego y Fran, tapa Fuentes. La chance para el número 9 para el nombre del Cerro Chato y Cerro de a poco comenzó a apoderarse del partido. Esta es una chance muy clara y un quite providencial de Guillermo Rodríguez cuando la pelota casi se mete al fondo del arco a Urinegro. Jugada que hace Luis Urruti. Esporta que le pega, chance para Hugo Silveira y luego la volea de pierna izquierda. Otro lindo gol del número 9 para empatar el partido y colocar el 1 a 1 para un Cerro que era decididamente más que Peñarol ante un conjunto a Urinegro que comenzaba a mostrar falencias y no se mostraba seguro en el campo de juego. Cerro empataba con total justicia el partido en el parque Alfredo Víctor Viera, pero Peñarol tenía chances y Fuentes se la evitaba a Diego Fornán. Aquí está la volada del arquero de Cerro ante el remate de Fornán. Cabezazo de Albarracín y otra vez puñetazo del arquero de Cerro. Se salvaba el equipo dirigido por Gustavo Ferrín, pero Cerro iba y buscaba. Y aquí está. Doble tapada de Gurussiaga. Primero para mí hay posición adelantada del hombre que remate en primera instancia. Y Cerro estaba cerca de dar vuelta el partido. Chance para Peñarol. Le pega Fornán. Otra tapada de Fuentes. Tercera consecutiva del guardameta al Luis Celeste. Aquí está el soldazo del número 10 a Urinegro. Y cuando al partido no le quedaba nada llega la jugada desafortunada de Lucas Hernández. Centro que hace Novik. Llega también Valverde y la pelota rebota en el número 4 de Cerro y vence la resistencia de Fuentes para que Peñarol gane el partido. Sume 3 unidades en la tabla del torneo de apertura y quede como líder en la tabla anual. Los aurenegros tienen 34 unidades en ese rubro. 2 a 1 el triunfo de Peñarol frente a Cerro. Cerro dePEgramosi. Cerro dePEgramosi. Cerro dePErolledλLS en la tente de Ferro y vence nada 보시면 de 하나 a